Hoy estamos hablando, digamos, a nivel de conservación en que aquí no se trata, digamos, de preservación a ultranza versus destrucción. No es posible el blanco y el negro. Hay que entender las escalas de grises en todo esto y mucho más en un país tan rural como el nuestro. Esa enorme ruralidad tiene diferentes expresiones. Hay una enorme diversidad y variabilidad en esa expresión rural que hace que tengamos que pensar en que la conservación de la naturaleza se tiene que mover en un marco amplio. Y por ello no es gratis que estemos hablando en el instituto y en general en el gremio ambiental desde hace un tiempo en ir pensando en transiciones hacia la sostenibilidad. ¿Cómo hacemos para, viéndonos hoy, donde estamos, ir haciendo paulatinamente una transición a un escenario que nos dé mayores garantías, que nos dé mayor felicidad, que logre también conservar los valores intrínsecos de la naturaleza, su biodiversidad y también sus servicios? Y esas transiciones pasan por identificarnos hoy, es decir, cómo estamos hoy en términos del manejo y la gestión de ese medio ambiente, ¿cierto? Y cómo quisiéramos vernos allá adelante. Esto tiene mucho que ver en cómo me dibujo. ¿Cómo dibujas tú, Tatiana, o cómo dibuja Carolina o Gustavo una Colombia desde el punto de vista medioambiental? Y si quieren, concentrémonos en los páramos y bosques altandinos. ¿Cómo se la dibuja la audiencia en 2050? ¿O cómo se la dibuja en 2100? Y estamos, sin duda alguna, todavía con tiempo y oportunidad para poder definir que esas transiciones sean cada vez más sostenibles. O también podemos tomar muy malas decisiones e ir, digamos, en detrimento de las zonas que son de mayor importancia para el país. Entonces, es un poco el llamado a la reflexión, porque siento también que hay una desconexión cada vez mayor del ciudadano urbano, especialmente con su naturaleza. Por supuesto, con sus páramos y su alta montaña, ni hablar. Y esa desconexión puede ser riesgosa, porque si no conoces, si no valoras, pues es muy difícil también que logres conservar. Y entonces creo que es muy importante para los que nos están escuchando que tengamos ese breve espacio de reflexión hacia donde queremos hacer nuestra transición. Gracias, Wilson. Adelante, Carolina. Entonces, pues dar también ese mensaje y es, pues lo vimos acá y lo hemos estado analizando, los páramos son ecosistemas totalmente fundamentales y estratégicos para todo el desarrollo de la base productiva de este país. Y allí es donde toca también entrar a hablar de áreas bien manejadas, pero manejadas de una manera equitativa. Es decir, los paramonos, los campesinos, la población que ha estado en el páramo también necesita recibir una retribución por la contribución que le ha hecho a los sectores y a todos nosotros. Por ejemplo, una contribución que le permita al campesino conservar, pero recibir efectivamente un pago por la tarea que está haciendo de conservación de esos territorios. Que también lo vincule en términos laborales, acciones en torno a la conservación también de esas áreas y que le genere oportunidades para que precisamente, pues el campesino también trabaja por la manutención y pues obviamente sostener a sus familias. Que le genere efectivamente esos mínimos para que pues pueda sostener de una manera adecuada a su familia, de tal manera que no tenga que generar mayor impacto en esos páramos. Y eso, pues digamos, es hablar de equidad en el manejo de esos territorios. Que por ejemplo, las empresas, solamente un ejemplo, que embotellan agua, invirtieran cinco pesos de cada botella que venden en la conservación de esas fuentes hídricas, en la retribución a esas comunidades que están allá. Eso es partir de entender que pues efectivamente unos están haciendo una tarea de conservación y que esa tarea de conservación también tiene que ser retribuida por todos. Eso que planteaba Wilson frente a que todos también entendamos que el agua no viene por sí sola de la llave, sino que viene de un ecosistema que tiene que estar bien conservado, pues es parte del resto de la tarea que todos en general tenemos que hacer para que de los niños hasta los grandes entendamos la importancia que tiene la conservación de las áreas de recarga, digamos de recursos hídricos a nivel nacional. Pero obviamente también entender que, como lo mencionaba también Wilson en el planteamiento que hacía, los páramos no se conservan solitos, no son islas, necesitan estar bien conectados, necesitan que haya zonas de tránsito de las especies que se mueven entre el páramo, el bosque y el siguiente páramo. Necesitan esos canales de conectividad y necesitan obviamente áreas extensas para que se garantice pues como tal la resiliencia, es decir, la capacidad de recuperación, de sostenerse de ese ecosistema y obviamente de seguirle prestando todos los bienes y servicios que aprovechamos los colombianos. Gracias Carolina. Adelante Gustavo. Sí, pues básicamente además de las conclusiones que ya han enunciado Carolina y Wilson que pues sin duda son las conclusiones fundamentales de este tema que hemos conversado hoy, yo diría, yo le haría una recomendación fundamental a los alcaldes y es quizá la solución y las medidas efectivas para aportar a la protección de los páramos están más cerca de lo que se está planteando. Con una estrategia como un reconocimiento, este tipo de reconocimiento de carácter internacional y están más a la mano de ellos y bajo su propia, su propio gobierno, si se quiere y es, hay elementos que son fundamentales en la toma de decisiones en esa escala a nivel local, a nivel municipal, como son adecuados planes de ordenamiento territorial, como son cooperación y coordinación adecuada con las autoridades ambientales con miras a la implementar adecuadas medidas de manejo de gestión de protección de la población de las áreas de páramo en sus municipios. Pero además, como Carolina lo ha mencionado, es absolutamente fundamental entender que allí hay unas personas y hay gente y que es necesario fortalecer los derechos y fortalecer los modos de vida de esas personas. Si nosotros simplemente empezamos a trabajar en el reconocimiento de alternativas de vida para esos paramunos que les permitan sustituir, reemplazar actividades que resulten dañinas para este tipo de ecosistemas, pues seguramente estaremos haciendo incluso un aporte de mayor envergadura, de mayor relevancia que el reconocimiento internacional que podamos obtener o bien con una declaratoria de patrimonio con una postulación como patrimonio mundial o como una reserva de biósferos. Entonces, es un poco a pensarnos más las soluciones en una escala local, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista de política pública. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos en este programa del Tiempo Verde. También muchas gracias a quienes estuvieron atentos a este programa. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales del Tiempo y también en las redes sociales del Tiempo Verde en Twitter, arroba el Tiempo Verde. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias. Gracias.